bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión me encuentro aquí en san y en la ciudad de villavicencio donde les quiero mostrar las configuraciones que esta máquina y las partes que tiene esta máquina porque mucha gente se equivoca diciendo que es que la máquina que la marca de china que no sé qué pero lo que usted no saben de estas máquinas es que ejemplo esta máquina tiene con motor mizubishi y otra viene con motor isuzu y la bomba hidráulica es kawasaki y todo el mundo sabe que kawasaki de japonés tienen unos componentes bastante finos y esta pesca ahora por lo general sale bastante buena